Hay como varias combinaciones juntas, por un lado está las calidades, las capacidades de las hierbas medicinales, las hierbas que tiene el territorio americano, como la ruda, la ruda es una hierba que tiene múltiples, múltiples capacidades de cura para todo tipo de cuestiones, y también la misma creencia de que la ruda también trae buena suerte, aleja los males, aleja las malas intenciones, aleja las malas energías. Eso se combina con la caña, la caña que se empieza a producir a mediados del siglo XVII en América y en Argentina, y estas dos combinaciones se hacen más costumbre en el litoral argentino, porque obviamente la creencia de tomar ruda macho, de tomar un té, la ruda, era un hábito más del litoral, los pueblos moraníes, que se profundizó más luego de que partieron los misioneros en el siglo XVIII o XIX en razones de corrientes y misiones. Primero se hacía con licores, con algún tipo de bebidas fuertes como para vincularlo y bajarlo, porque obviamente la ruda es un vegetal muy fuerte, y después posteriormente empezó a usarse la caña. Después la creencia criolla, la creencia de los primeros rauches, los primeros paisanos, ya en 1700, decían ellos que la caña con un poquito de ruda traía buena suerte, y de verla en siete sorbitos, en tres trabitos, en un trago largo, en una determinada parte del año, iba a bendecir a todo el año, y iba a dar un buen comienzo. Esto se suma al festejo de la Pachamama, al Kuchirrani, que son celebraciones cuando realmente comienza el año americano, ya sea para los pueblos andinos o los pueblos mesopotámicos, cuando hablamos de Pachamama, hablamos de Inka, Chichos, Aybaláes, cuando hablamos de Pachamama, hablamos de Guaraní, todo lo que le da a Guaraní. Entonces justo esa doble combinación de bebé, cuando empieza el año, el año para los americanos empieza el 3 de agosto, y empieza justamente con esta celebración de darle a la tierra, porque se sabe que la cultura original americana hacía eso, de darle a la tierra el doble de lo que la tierra le daba, para que cada su descendente siga, por eso no era el doble de lo que le daba la tierra, no te imaginas que le daba el doble de lo que le daba la tierra. Estarían todos los campos sembrados con buen arbolero, no había incendio, no había nada. Pero bueno, los occidentales son bastante particulares. Es lo que creen que esta combinación de la cultura guaraníquica, de beber este hierro que le tenía muchas proteínas, la cultura de los primeros fríos y los primeros países en donde se creen buenas suertes, que combina con el inicio del año para los originarios, que es el primero de agosto, y ahí esta idea de tomar caña con duda. Últimamente, mi vieja, ayer Goya, la preparaban de un año para el otro. Se preparaban justamente... Se tomaba, la preparaban para que te tomaban bien. Sí, y se guardaba. Esto de ocultarla bajo la tierra, ocultarla fuera del rayo del sol, se guardaban en los órganos, para que no agarraban los rayos del sol y de esas formas por bien. Lo que sucede con las cajas, el ordenador de Facebook, hay una serie de códigos que se comparten en medicamentos. Después se está variando la forma. En mi familia, Cintia, mi hermana, es la que se encarga de prepararse de hace muchos años, y lo hace un mes, más o menos. Un mes antes de que sea el primero de agosto, de preparar y compartir con la familia. Después se le van agregando, se le van agregando algún tipo de hierro, porque en definitiva es eso. Es cortar el alcohol y la caña con algún tipo de hierro. Es que sí, tiene capacidades para todo lo que sea respiratorio. Vos sos un tradista de taña que ayuda, como dice la tradición, y sí, te libera todo lo respiratorio. Así que esa es como un poco la facultad. Pero me parece que lo más fuerte de las creencias simbólicas, de las construcciones culturales, es que siempre se va usando por distintos motivos. Seguramente se va a recordar el 2020, especialmente la caña con ropa, la caña con rueda, por tomarlo para que nos curemos de este mal que nos está atravesando todo. Porque después sí, cada cultura le da su funcionalidad, y la va cambiando de acuerdo a las necesidades del momento. Yo recuerdo que mi abuela, corriente, decía que ella la tomaba para todo lo que era respiratorio, y después estaba de venir con la década de 40 y 50 las vacunas, pero si no, se tomaba el campo justamente para prever que no te han grises, que no te hagan neumonía, que no te hagan ningún tipo de enfermedad que no te hagan respiratorio. Más allá del cobrido popular para decir, bueno, vamos como un buen año. Pero bueno, es un poco este tipo de combinaciones que son sincréticas, el sincretismo es la combinación de varias culturas que van construyendo en polvo de una nueva, pensando siempre que la cultura es dinámica, los funcionarios dinámicos se van transformando y va manteniendo, a veces cambian los componentes, a lo mejor en cien años pueden cambiar los componentes, no sea ninguna duda o no sea tan cómoda, pero si a otra vez cumpla el mismo significado dentro de la comunidad. Claro, está muy bien. Darío, qué interesante esta construcción cultural y cómo se popularizó con el correr del pueblo, ya no solamente la gente mayor, sino que ya todo el mundo conoce esta creencia. Pensaba también que la caña era una bebida bastante popular en aquellos tiempos y también tenía que ver con esto, ¿no? Porque digo, se pensó en una bebida bien del pueblo, ¿no? Sí, justamente eso tiene el pueblo, que va adaptando los suyos y la costumbre del pueblo a lo que tiene a la mano, de acuerdo a lo que es palpable, de acuerdo a lo que puede usar. Por eso eso es una caña, porque en un principio hay muchos datos. Félix Colucio, el gran formulario de Félix Colucio, que es el don Colucio, así como suena, hace un rastre importantísimo desde antes, en la teoría de las Misiones, y en la época de las Misiones también, se usaba con licores, con todo tipo de licores, que es una bebida más occidental. Y la caña, sí, 1800 y adelante, es una bebida por excelencia del pueblo, porque es como si fuera la cerveza ahora, que es lo más accesible, lo más barato. Entonces ahí, inclusive en principio de 1900, se veía la caña. Después fue superada por el vino o la cerveza, hacia la década de 20, 30, 40, las clases más humildes, hoy tomamos cerveza.